Rock al Parque 25 años, estamos en Orbita Rock y estamos con nuestros amigos de Here Comes the Kraken de México. Amigos, ustedes no es la primera vez que están aquí en Colombia, ¿cómo ha sido su experiencia nuevamente en este festival de Rock al Parque? Pues emocionadísimos porque hemos venido a dos festivales acá, pero eran la Expo Tattoo, Tattoo Music Fest y nos fue genial, pero no esperábamos que nos fueran a invitar además a este festival que ya es leyenda y que nosotros desde niños lo hemos escuchado, entonces pues más que emocionados estamos acá, con un poquito de frío, un poquito nerviosos, pero más emocionados que nada. ¿Qué estaban haciendo hace 25 años? Hace 25 años, estudiando en la primaria, no sabía qué hacer de mi vida y yo creo que estaba escuchando por primera vez un disco de Metallica que fue lo que hizo que cambiara mi vida totalmente. ¿Cuándo empezó Here Comes the Kraken? ¿Cómo se unieron y cómo ha sido el proyecto? Empezamos hace 10 años en Aguascalientes, México, nos juntamos los más talentosos de las bandas locales y guapos además, y ya 10 años tocando y nos lo hemos pasado muy bien, tal vez así que hemos seguido a los mismos integrantes, una a veces descansa uno que otro, pero gracias a la constancia y disciplina, esfuerzo y apasiona la música, estamos en el Rock al Parque. ¿Cuál es la canción o el álbum que más les gusta a ustedes que ha marcado a las generaciones que los escuchan? Bueno, yo creo que el disco que sin duda ha marcado una tendencia tanto en México como en Latinoamérica de Here Comes the Kraken fue el primer disco, el primer disco que se llama Here Comes the Kraken, fue como que la sorpresa, fue como la banda sorpresa cuando sacamos, en ese tiempo era el MySpace, sacamos el álbum, ahí se podía escuchar gratuitamente, entonces fue como un boom, porque era un género que no estaba muy visto en México, o sea una mezcla de death metal con hardcore, entonces ahora le llaman deathcore, fuimos la banda pionera de ese género en México, entonces eso creó una escena nueva en México totalmente, entonces eso nos permitió hacer tours por todo México en ese año, del 2009, 2008, y después Europa nos voltea a ver y fuimos año tras año tras año a Europa, Europa, cada vez iba creciendo más la fanbase, y ya llevamos ahorita 7 giras en Europa, 4 giras en Estados Unidos, y en Sudamérica solamente han sido 3 fechas aquí en Colombia, o sea en Colombia ha sido, y esperemos que ahora con este festival que es el Rock al Parque, que se nos puedan abrir más puertas para el resto de Latinoamérica, porque sé que es un festival donde va a tener mucha exponencia la banda, entonces estamos muy agradecidos, muy contentos, y esperemos que les guste a los que no nos conocen. ¿Cómo es manejar la fama, las redes sociales, televisión, radio? Fácil, fácil, nosotros somos unos profesionales de eso, y pues, no, pues la verdad que tocando metal extremo no hay mucha exposición, pero ahora que estamos en Rock al Parque, pues la aprovechamos, nos bañamos, nos venimos a las entrevistas, y acá andamos pasándola bien, Sí, la verdad que no es nada de estar batallando, pues, o sea, nosotros lo disfrutamos haciéndolo, y más que un hobby, pues es nuestra forma de vida, y lo disfrutamos mucho, entonces eso es lo que nos ha mantenido, y gracias a eso también hemos estado escalando ahí en el mundo difícil de la música. ¿Redes sociales para que todos nuestros seguidores estén pendientes de ustedes? Bueno, estamos en Facebook como Here Comes the Kraken, en Instagram estamos como Here Comes the Kraken MX, y en Spotify, pues ahí están todos nuestros discos, pueden escucharlos, escúchenos, y a la gente que de Colombia, pues saben que las queremos muchísimo, siempre es un placer estar acá, y pues ya a punto de subir al escenario, gracias por la entrevista, y nos vemos en el escenario lago. Orbita Rock, 25 años de Rock al Parque con Here Comes the Kraken.